Quiero hacer esta noche, esta se llama María, ya la conoce, del disco A Tu Voluntad, fue el segundo disco, ¿me conocí? De hace algunos años, ¿verdad? Ah sí, podría el dueño de una Yurmi, una Yurmi blanca, placas MXH9630 moderna, esto se llama María. Calle en tu aplomo sobre ti, robándote los años, la noche espera afuera, adicta tu presencia, la risa desapareció, del corazón no hay rastro, y cómo se ha inventado, tu falta abierta muestra, toda tu piel con sus pecados, sus defectos, las virtudes y sus años, toda la miel que has derramado, sobre tantos tontos sucios, innovados, que han besado a María, que han tocado a María, la que vende caricias fingidas, la que nunca llora, la que olvida y cobra, sin contar su historia, que han gozado a María, que han manchado a María, con palabras que suenan prohibidas, la que ve de frente, la que ofrece siempre, sin destenar requer. El riesgo solo es el fío, mordiéndote los pasos, colgándome un alambre, la suerte en tu coraje, el filo de la realidad, corto de un solo octavo, la piel dulce embustera, bendita seas, ramera. Por tanta piel con sus pecados, sus defectos, las virtudes y sus años, por tanta miel que has derramado, sobre tantos tontos sucios, y innovados, que han besado a María, que han tocado a María, la que vende caricias fingidas, la que nunca llora, la que olvida y cobra, sin contar su historia, que han gozado a María, que han manchado a María, con palabras que suenan prohibidas, la que ve de frente, la que ofrece siempre, lo mejor al cliente. Muchas gracias.